La Fundación Juan David Pineda Cardona extiende un fraternal saludo y a la vez una invitación a todas las organizaciones sociales, políticas, gremiales y en general a la ciudadanía pereirana y risaraldense para que nos acompañen a partir de hoy en la Plaza de Bolívar. Allí instalaremos la CARFA por la libertad y por la paz de Colombia que busca respaldar las peticiones que a nivel nacional hacen los prisioneros políticos de la insurgencia de las FARC para que se aplique prontamente la ley de amnistía y puedan recobrar su libertad. Este es un importante evento donde se puede expresar la solidaridad y el compromiso de risaraldi del eje cafetero frente a la implementación del acuerdo final de paz. ¡Suscríbete al canal!